¡Ay, güey! ¡Inicia la tercera dirección en la línea! ¡Sí, ya se lo damos! ¡Otra! 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 ¡Sube! 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 ¡Dale otra voz! ¡Sube! 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 ¡Sube ¡Apulo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ándale, chaparro! ¡Chíganlo, güey! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí tenemos los vencedores de la tercera y definitiva carrera y de todos los técnicos! Trevón, Escaliní, Tratón de Témino y el hijo del impostor y los otros vencedores de esta lucha. ¡Vamos! ¡Ok, bueno, gracias!